Se está realizando una investigación tras sospechas de que una niña de 12 años fue abusada sexualmente. Andrés Anarbia está siendo acusado por los padres adoptivos de la menor. El doctor asignado al caso informó que no se verán lesiones notables debido a que el incidente ocurrió a finales de diciembre del año pasado. Aún se desconoce la identidad de los sospechosos de un ataque con un arma de fuego en el sur de la ciudad de Oklahoma. La víctima, Ron y Jennings, de 23 años de edad, fue encontrado con múltiples heridas hechas por armas de fuego dentro de una vivienda. Jennings fue transportado al hospital, pero no sobrevivió las heridas. Un hombre se encuentra hospitalizado tras un caso de ir al volante. El incidente ocurrió en la avenida Martin Luther King. Según los investigadores, dos conductores comenzaron una discusión, lo cual resultó con uno de ellos disparándole al otro. El tirador se dio la fuga tras el incidente. La víctima fue transportada al hospital donde se encuentra en una condición crítica, pero estable. Los oficiales lograron dar con el sospechoso, quien ahora se encuentra bajo custodia de la policía.